Por estar aquí hoy, en el Liceo de Barcelona, un edificio, un lugar muy especial para mí también, en Salvador. Quería hablaros, empezar un poco por el contexto de, para que entendáis un poco a nivel emocional, pues cómo ha sido un poco todo esto. En mayo de 2019 decidimos operarnos del pie, una lesión por fractura de estrés del escafoides, una lesión yo creo de lo más complicado de recuperarse. Entonces, firmamos por Portland, unos meses después, con el deseo ambicioso de jugar en seis meses, algo que es bastante, bueno, nos decían que era posible, entonces nos tiramos de cabeza. Un poco hicimos todo lo posible, todo iba bastante bien, hasta que apareció una nueva línea de fractura en el mismo hueso. Cosa que, bueno, pues fue un golpe importante. A partir de ahí tuvimos que reevaluar un poco todo y decidimos hacernos un procedimiento nuevo, una operación nueva en el pie, con una terapia experimental. Y bueno, esperar, ya no solo para volver a jugar, sino para mi salud y mi calidad de vida. Muchos de los doctores, bueno, no las tenían todas consigo mismos. Había mucha gente, yo creo, que creyera en que me pudiera recuperar y poder volver a jugar en aquellos momentos, ya con 39, 40 años, con todos los partidos y campeonatos que he podido jugar. Pero bueno, yo tenía, yo soy una persona de retos, como sabéis, los que me conocéis bien, que prácticamente sois todos aquí. Y me apetecía un poco, pues, luchar por lo improbable, ¿no? También tenía la ilusión de algún día poder jugar delante de mi niña, ¿no? De Eli. Y, bueno, trabajamos por ello, ¿no? Ahí, como siempre, el trabajo de Joaquín, mi fisio, durante tantísimos años, pues, fue importante. Simplemente, siempre lo ha sido, la implicación de Raúl, de Raúl López, excompañero y amigo también, en el proceso de adaptación a la pista. También con su experiencia, habiendo pasado dos lesiones importantes de rodilla, pues, también fue muy valiosa. Y luego crear un equipo propio en San Francisco, o cerca de San Francisco, con una persona al volante, que fue Marc Guillet, un recuperador, un terapeuta de allí, para ir haciendo, ¿no? Y ir viendo. Yo he llegado a un punto que estoy muy tranquilo, entre comillas, dentro de la incertidumbre, de que, bueno, si mi carrera había acabado, que es lo que parecía, pues, estaba en paz. Pero, bueno, a la vez, con la ilusión, ¿no?, de conseguir algo más distinto, algo más excepcional. Cuando vemos que las cosas parece que van bien, bueno, se presenta la oportunidad, hablando con Juan Carlos y luego hablando con Saras, de poder fichar con el Barça. Cosa que, pues, no preveía, no estaba tampoco en mis planes, ¿no? Y, bueno, pues, agradecerles la confianza, ¿no?, de darme esa oportunidad, porque fueron unos meses muy especiales, de contribuir al equipo, entrando en el equipo prácticamente en marzo y jugando mi primer partido en abril. Pues, pues, yo creo que muy contento, la verdad, y he hecho muchas amistades con los jugadores y ha sido una etapa también de las más bonitas de mi carrera. Y, luego, poder jugar una vez más con la familia, con la selección, con mis compañeros, ¿no? Bueno, pues, algo también muy especial, ¿no?, aunque al final no pudiéramos ganar una medalla, que todos queríamos, pero poder simplemente jugar ya fue un gran éxito. Pero, bueno, hoy, sopesándolo todo, ¿no?, y hoy estoy aquí para comunicaros que, más o menos, lo que ya habéis podido anticipar, ¿no?, que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años, pero es una decisión meditada. Y, bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que, muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad, haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años, y debuté con 18, y luego jugaron los quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros. Bueno, es algo muy especial. Así que, muchas gracias. Aplausos.